Una revista para caballeros se convirtió en una sensación en la red luego de que publicaran la portada que dedicaron a Yalitza Aparicio, pues los internautas aseguraron que resaltó la belleza natural de la hoaxaqueña. Yalitza Aparicio se convirtió en la revelación del año al protagonizar la cinta Roma de Alfonso Cuarón, por lo que ha aparecido en medios de talla internacional como Vanity Fair, Vogue The Reporter y algunos nacionales como Ola y Chilango. Mientras que Vogue tuvo una de las portadas más halagadas, de la que incluso se rumora que despertó la envidia de un gran número de actrices mexicanas, Ola, fue una de las más criticadas, ya que los usuarios señalaron que abusaron del Photoshop y mostraron una imagen distorsionada de Yalitza Aparicio. En esta ocasión, la intérprete de Cleo apareció en la revista para caballeros VAT, hombre magazine y rápidamente se ganó la admiración de los internautas, pues señalaron que el fotógrafo resaltó la belleza de la hoaxaqueña sin exceso de filtros y retoques. Además, Yalitza Aparicio dejó boqueabiertos a los mexicanos al lucir un traje de dos piezas de la casa de moda Sugobos. La portada de VAT hombre magazine realzó el color de piel de Yalitza Aparicio, enmarcó sus ojos, lució su cabello lacio y en ningún momento se modificó algún aspecto de su físico, Al contrario, la iluminación le permitió proyectar mucha fuerza. Sin embargo, no fue la única estrella de Roma, que participó en la sesión fotográfica, pues Jorge Antonio Guerrero, quien interpretó a Fermín, lució un traje de Dolce Gabbana con diseños dorados, mientras que la actriz Marina de Tavira vistió un traje y joyas de Gucci. ¿Qué te parece? Con información de Publimetro, La Verdad, Noticias y Reto Diario Foto, La Opinión e Instagram, arroba badombre mag, arroba hola barra baja mx, arroba Yalitza Aparicio Oms. ¡Anímate! A comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.